A los campeonatos, suena la manita, a los campeonatos, porque va a animar, a los bienes y bienes, los perros y los flores, y a los guanitas, es como salvo. A los campeonatos, suena la manita, a los campeonatos, porque va a animar, a los campeonatos, porque va a animar. A los campeonatos, suena la manita, a los campeonatos, porque va a animar. A los campeonatos, suena la manita, a los campeonatos, porque va a animar.